47 minutos pasaron de las 7 de la tarde y hace un tiempo nos vienen escuchando estas recontramanijas con esta película que se estrena el día jueves que algunos colegas por supuesto ya la vieron en la función de prensa que una nueva función de prensa entiendo del día miércoles que se llama 1985 y por lo menos para mí y por lo que venimos charlando en este programa Argentina 1985 es como tiene una cosa de reivindicación en un momento donde no creemos en nada, donde estamos tan enojados donde nos sentimos el peor país del mundo, no el mejor país del mundo nos sentimos el peor país del mundo que todo es una ventajita, que acá no importa no hay valores, prácticamente se perdieron absolutamente todos y vuelven con esto de la salida de C6 y te decía estoy harta de las redes sociales donde todos te muestran la maravilla que es emigrar y entonces lavar platos en Noruega es un planazo pero acá no lo harías ni loco porque para qué vas a seguir alimentando a este país de vagos y planeros recordar que fuimos 1985 para los que seguimos el juicio de la junta yo era muy chiquita digamos pero muchos de ustedes lo habrán seguido lo seguía junto con mis viejos en mi casa recordar esos hombres recordar esos jueces decía Gil Avedra ayer uno de los jueces del tribunal me decía fue tan artesanal todo estábamos haciendo el juicio más importante de la historia del mundo porque ni siquiera lo podés emparentar con Nuremberg porque fueron las potencias ganadoras quienes digamos terminaron jugando a las perdedoras en este caso ni siquiera podés hacer esa comparación y pensar que esto pasó en la Argentina en el momento donde 8 de cada 10 argentinos descree la justicia y para mí es como podemos volver a ser si los fuimos si en algún momento pasó 1985 si ese juicio de la junta se hizo si esos tipos que estaban ahí esos genocidas responsables de la peor dictadura militar por la que tuvimos que transitar los miraban con cara de flaco vuelvo en dos días y te acribillo porque esas eran las caras que recibían Arlañán, Torlasco, cualquiera que hables Gil Avedra, Valer Garaos ayúdame, no quiero perder a ninguno estoy, bueno por supuesto Estrasera que era el fiscal Moreno Campo que lo estaba ayudando ahora me sorprendió mucho y me alegró profundamente y la película me tiene con el corazón estallado aún sin haberla visto cosa que no me pasa la sola idea de que exista la peli me llamó la atención como nos hizo antes es cierto pasó mucho tiempo eso es como y primero lo vamos a felicitar le vamos a mandar un beso y un abrazo enorme a Axel Kuchewaski productor de Argentina en 1985 que además ganó el premio del público en San Sebastián ¿cómo estás Axel? uy que feo que te escucho a ver ahí me escuchas mejor ahí te escucho mejor ¿cómo estás? bien, bien, bien como un poco creo que también no, no lo escuchamos estamos como hablando como en 1985 estamos hablando como en 1985 no, pero ese era mejor está con Entel ahí está está mejor a ver ahí sí no, vamos a probar ya compré vamos a probar de nuevo Axel vamos a probar de nuevo ahí lo van a llamar Axel Kuchewaski productor de Argentina en 1985 ganó el premio del público en San Sebastián me tiene completamente loca me encantó lo del chino Darín diciendo en el discurso creo que fue en San Sebastián cuando recibe el premio diciendo che, esto es importante esto es importante para que valoremos la democracia ¿no? y lo escuchaba Santiago Mitre diciendo ¿dónde estuvo? ¿Santiago Mitre? en un programa que creo que se llama Somos Gelatina si no me equivoco pero desconozco en qué emisora se transmite ¿pero es el de Pedro Rosenblatt? no no, no es otro programa es otro programa conozco a algunos de los que están ahí pero me parece que no está pero no sé no quiero decir algo que está mal pero bueno se llama Somos Gelatina la cuestión ahora nos fijamos dónde está diciendo eso hay tantos pibes que hoy no saben lo que está pasando que están reivindicando valores contrarios incluso a la democracia que quiero que lo vean los pendejos ¿viste? los pendejos que están bueno Darín dijo Darín dijo algo similar a ver si lo escuchamos a Axel está muy alineado ese discurso acá estoy acá estoy ahí está ahí te escucho dale sí ah perfecto perfecto espero estar a la altura de las cosas hermosas que te escuché decir bueno yo también porque no la vi todavía no pero bueno un poco fuiste muy al nudo de qué se trata la película básicamente de cómo estos dos este fiscal y este fiscal adjunto que son que eran Estrasén y Moreno Campo llevan adelante una decisión de Alfonsín con un escenario imposible improbable asimétrico adverso estoy buscando sí una locura cuando cuando lo pensás es como es como es inimaginable que 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 dices pasado sí por supuesto cuando uno piensa en Gutenberg como un ejemplo de justicia en realidad no es un equivalente en Gutenberg eran las fuerzas de la ocupación juzgando un país que había perdido la guerra acá los tipos que estaban o sea la gente que había ejercido el miedo en la vida de los demás y que había usurpado el poder ilegalmente como son los gobiernos de facto seguía trabajando incluso para el Estado pero además digamos no sé cuánto hay en la película así de mis larguísimas charlas con Estrasera con Moreno Campo con Gil La Vedra con Arlañán a él no lo no lo nombraba eran tipos que no solamente usaban el uniforme digamos para ir a las este a las audiencias sino que además todos relataban esto como que los miraban diciendo jugá a ser juez pero yo en cinco minutos vuelvo y te vuelo a la casa claro sí, 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 sí claro o sea esa sensación de en cualquier momento esto esto se da vuelta está permanente en la película ahora Axel le preguntaba recién a Sebas nos preguntábamos digamos con todo esto que generó de verdad digamos a mí me me atraviesa profundamente esta película vengo hablando digamos desde 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 el momento en que me enteré que estaba laburando en el tema te pregunto que me cuentes un poco el proceso de cómo llega cómo llega la idea cómo la laburan y sobre todo digamos esto de me llama la atención que no se haya hecho una película sobre el juicio de las juntas bueno a ver varias cosas nació en una charla de café Santiago Nietzsche director y co-dionista con Mariano Sinás él venía pensando un poco esto y empezamos a hablar de películas que nos gustaban y películas que nos impresionaban thrillers políticos y Santiago me dice escuché las juntas y fue un wow está buenísimo avancemos es increíble después hubo una investigación de dos años de trabajo hasta la escritura real del guión donde Santiago y un equipo de investigadores se sumergieron en la historia real y en las experiencias personales porque lo que queremos contar es que le pasaba a las personas tomando algo tan improbable como esta causa ¿por qué no se hizo? bueno mirá porque hubo punto final obediencia de vida indultos también porque el cine había tocado estos temas a veces con formas no terriblemente nobles entonces había como una saturación de la audiencia y fue porque hay que sentarse a hacer una película de época bueno eso les cambió mucho es complejo ¿no? es complejo los lugares más allá de las caracterizaciones en los lugares ¿no? la ropa la ropa o sea los años acondicionados hoy filmás un edificio de Buenos Aires y los años acondicionados no son iguales a ver no te imaginas la cantidad de detalles ridículos que con efectos visuales o con dirección de arte hay que ir tocando en la realidad cotidiana nuestra para que parezca que estás en 1974 ahora Axel no digo que no lo conozco no lo conozco a Mitre y esto de que surge de un café uno a veces piensa ¿no? en cosas por ahí como más complejas y es un café de bueno che y el juicio y el juicio a las juntas y además en un momento donde la Argentina está tan tan dividida tan cascoteada tan golpeados entre nosotros creo que fue una de las pocas cosas después podemos discutir por supuesto obediencia a vida punto final indulto digamos todo lo que sucedió después y que aún ha sido uno de los puntos que también dividió a la sociedad pero en ese momento no había ateos la gente creía en esos creía en esos hombres creía en la justicia creía iba y declaraba frente a ellos Estrasera dijo algo en el alegato que está en la película que para mí es muy interesante dice yo que el gran problema de lo que pasa de que básicamente el Estado funcionó por afuera de la ley porque secuestré y mató personas es que subvierte el orden jurídico es como que si bien estás jugando al fútbol esto lo digo yo estás jugando al fútbol y viene el árbitro y te patea la cabeza ¿entendés? o sea ¿cuáles son las reglas cuando pasa eso? ¿qué le estás diciendo a la sociedad cuando el árbitro de la existencia de las personas rompe sus propias reglas? la posición de la película es una posición condenatoria de la violencia como herramienta política y eso es algo que no tiene que ver con una posición partidaria particular tiene que ver con lo humano si nos matamos entre todos ¿quién queda? Axel ¿cómo manejaron el tema de las declaraciones digamos de los testimonios en qué medida vertir o no digamos la crudeza la barbaridad nos focalizamos en algunos que creíamos que eran como muy relevantes sobre todo el de la gran acargo de la borde que es el testimonio inicial el primer testimonio con el que arranca la audiencia y después combinamos material de archivo con incluso con con actuación hay una combinación de ambas cosas y Darín contame Darín y Peter Lanzani ¿no? si uno piensa en en Estrasera si tuvo la posibilidad de conocerlo no llegaron a hablar con Estrasera ¿no? ¿no? ¿cuándo? no, no, no nosotros comenzamos con el proyecto Estrasera ya no no estaba no estaba entre nosotros ah un nombre más que interesante para para charlar murió en el 2015 murió en el 2015 Julio César pero nosotros también es verdad cuando comenzamos el proyecto si fuimos a través de todos los colaboradores si nos acercamos a toda la gente que había compartido que había sido parte del equipo de la fiscalía lo que nosotros llamamos los fiscalitos porque eran todos eran todos muy chicos eran muy pendejos sí eran muy pendejos la verdad que es hermoso ver la mirada desde adentro eso es una de las cosas más lindas que tiene esta historia pero y contame Darín por supuesto digamos un actorazo una versatilidad a los que pueden y tengan ganas de leer la nota ayer que le hace Carlos Pañi a Ricardo Darín en La Nación es espectacular qué bueno cuando los colegas es espectacular y qué bueno cuando los colegas salen de la zona de confort viste esta cosa de Carlos por supuesto Pañi digamos es un editorialista político impresionante pero salió y el interés digamos que se refleje me encantó a mí me encantó la nota si pueden leerla más que recomendable pero digo no me imagino si vos vinieses bueno por supuesto no laburo en esto pero venís y me decís che Romina sabes que vamos a hacer menudo 85 es trasera no se me ocurre Darín más allá de la versatilidad y del actor tremendo que es porque nosotros o sea nosotros me estoy apropiando algo no corresponde Ricardo y Peter no salieron a imitar a los verdaderos no salieron a imitar el tono de voz o no no los pensaron como personajes pensaron en las motivaciones en el mundo interior en lo que a esos personajes les resultaba relevante en su búsqueda entonces no y sin minimizarlos un imitador es un arte el imitador que limita las voces y todo hace un arte maravilloso pero nosotros no buscábamos la imitación lo que buscábamos siempre era que los que los protagonistas habiten esos personajes entonces hay mucho de eso lo que lo que hace el tipo de Ricardo es una es una es una calidez los que eres el amigo de estos tipos es como una cosa muy linda y los ves en su vida cotidiana en los quilombos de la vida cotidiana en el personaje de extracción las mujeres y los hijos los tienen cortitos por ejemplo en la casa y este es el tipo que después tiene que ir y ponerse frente a los comandantes de la junta claro tiene que acusar a los comandantes de este claro Axel acá se va David Oscar ¿cómo va? ¿qué tal? ¿cómo se va? ¿ya la vieron los jueces? ¿la vieron los fiscales? sí, sí, sí la vieron los jueces la vio Luis Manolo Campo cuando vieron el equipo de la fiscalía están todos enamorados de la película Axel ¿estaba Aníbal Ibarra? perdón que estoy no, no, no Aníbal no estaba en ese equipo no no estaba en el equipo de los fiscales Ibarra fue no, no no en ese pero después Ibarra fue fiscal del caso de la perrea no, por eso por eso no sabía si estaban los fiscal no, no no me acordaba si estaban los en los fiscalitos en los fiscalitos o no y de los que te preguntaba Sebas recién digamos Aslañán Gil Avedra Moreno Campo bueno, el resto D'Alessio D'Alessio falleció nosotros nosotros solo recibimos amor por parte de todos los involucrados pero qué sienten más allá del amor pero qué sienten que es una no sé reivindicación no creo porque ya estaban reivindicados ya estaban en la historia no te creas bueno, pero por eso eso es lo que yo no te puedo decir no te puedo decir los jueces porque mis charlas son mucho más con Luis la verdad que digo yo vivo en Los Ángeles y Luis vive en Los Ángeles también en California y la verdad que hablamos muy 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 seguido y Luis durante un tiempo largo no la quería ver la película decía no, está bien está bien usted haga lo que le parezca como alguien que no quiere verse claro yo sé que le gustaba que Peter que es un galán a él le gustaba que un galán fuese el programa yo sé que eso viste digo eso lo charlamos pero te tocó un actor mismo ahora me cuenta gente que la vio Axel que la peli tiene Argentina 1985 tiene mucho tiene mucho humor tiene mucho humor y estoy tratando de pensar dónde colas el humor acá digamos dónde frente a la en la vida que tiene la de los personajes claro pero estamos contando una sociedad no solamente digamos estos jueces de los que estamos hablando esta esta tarea de búsqueda que hicieron digamos dos años contás antes de que se pueda escribir el guión una sociedad que abre los ojos y apenas puede creer que mientras festejaba los goles tenía en la ESMA mujeres que estaban pariendo con atadas a una cama y el horror nunca desaparece pero lo que estuvimos descubriendo es que Estrasera tenía un gran sentido del humor y atravesaron todas estas cosas tremendas de la investigación de NETRO de acumular 800 casos son casi 700 casos los que se van al juicio que lo transitaron con mucho sentido de humor ellos como casi con un marismo de defensa y nos propusimos y nos propusimos tomar eso nos propusimos que se pase el elemento y más porque hay algo real vos vas a contar toda una historia que toma dos horas donde hay zonas que son por supuesto zonas dolorosas donde le podés decir al expresador che va a ser un artículo y va a ser va a tocar una sola tecla entonces nos daba la oportunidad de tocar diferentes colores y diferentes approaches era un desafío muy lindo encontrar una película que emocionalmente se llevara a distintos lugares a mi me nada me dan muchas ganas de agradecerles por haberla hecho la voy a ver el jueves vamos de acá nos vamos de acá a verla dijimos el jueves nos vamos de acá a verla no me vas a atender después para que te cuente pero siento que era necesario y lo necesaria que es y lo agradecido es que estamos por hacerla en este momento en este momento de tanto insisto de tanto descrédito donde no sé yo te cuento el juicio de vialidad y se le corta internet a un fiscal y la gente cree que en realidad lo que pasó fue que se asustó porque lo estaban cagando con un alegato de una defensa muy dura y entonces se desconectó imagínate un tipo que pide 12 años de prisión para Cristina o escuchá Axel llegué a leer a leer en diarios importantes editorialistas importantes que decían que Cristina Kirchner se delató por la carraspera o sea ese es el nivel de credibilidad en la justicia que tenemos como tenía carraspera y habló durante muchas horas yo creo que hay un punto en el cual estamos por las razones que quieras tampoco me voy a poner analizar el pacto porque todos tenemos respuestas diferentes pero estamos todos con la cerveza peor de piel como sociedad y en algún punto el juicio permitió releernos releernos y también nos obligó a asumir que algo que es verdad y es que nos habíamos equivocado como sociedad que había una parte grande de la sociedad que había creído en algo que había sido una estafa el proceso fue una estafa que prometieron algo y tuvieron otra cosa a veces no hablamos de eso hay el juicio de las juntas implicó en algún lugar el volver a un orden jurídico el recuperar un orden jurídico que es lo que estamos es exactamente Axel es exactamente lo que estamos necesitando ahora recuperar el orden jurídico la verdad que en otra situación en otro escenario en otra vivencia pero claramente lo que estamos necesitando es eso y no son comparables yo también coincido esto es una cosa que Ricardo dijo no son comparables yo también quiero ser muy claro con esto no trivialicemos un genocidio comparando todo con un genocidio porque si no llegamos a todas las discusiones terminan con el holocausto coincido no coincido pero esta sensación de que no se puede creer de uno de los tres poderes que hacen a una república como la justicia esta sensación de la necesidad de volver a encauzarnos y creer que si hubo un 1985 es porque somos capaces y porque esos argentinos existen en algún lado y la verdad que ahí decía digamos que tiene esta cosa de reivindicarnos en un punto no y de recuperar cierto amor propio sí totalmente recuperar un cierto amor propio que ahí tenemos todos un poquito licuados por diferentes razones de que extremadamente podemos como sociedad no en todo pero en algunas cosas tratar de ponernos de acuerdo porque el juicio tiene eso Luis dice una cosa a mí y me dijo porque vos crees que se pudo hacer y me dijo y quiero quitarlo textual me dijo porque hubo un atismo de cierto consenso no entre todos no todo el mundo estaba de acuerdo con el juicio por supuesto pero había había a grandes rasgos socialmente un dale vale la pena está buenísimo Axel te mandamos un beso enorme ya nato va un metucá pensé que nos íbamos a olvidar no muy importante no muy importante estamos recibiendo un año nuevo 5.873 casi que su programa ha hecho en una sinagoga casi casi nunca hay un Gutiérrez hay un Gutiérrez tenemos un Gutiérrez un Seibane un Seibane un Seibane Gutiérrez saluda así claro así parecemos inclusivos por favor ya nato va te mandamos un beso muy grande gracias por este laburazo Axel un beso enorme un abrazo